Aquí te traigo 10 pro tips, 10 consejos que te van a ayudar a conseguir más rápido tus recursos y de una manera mucho más eficiente. Así que vamos allá con los consejos. Consejo número 1 y aunque parezca una tontería, prioriza subir siempre de nivel a los personajes que tengas de menor nivel. Te va a costar menos y vas a poder avanzar mucho más rápido. Si llegas a nivel 165 de coleccionista, guárdate los recursos porque no sabes para cuándo los vas a necesitar, para cuando salga un nuevo personaje o un nuevo recurso o hagan algún cambio. Así que guárdate los recursos. En teoría tendrán las mismas posibilidades de conseguirlo, pero uno nunca sabe. La mejor manera de conseguir oro de una manera gratuita o más eficiente sería con el cerdito de oro. Pero, amigos, amigos, cuidado. No lo subáis a más de nivel 30 porque de momento a partir de nivel 30 no mejora más. Y es verdad que el índice de porcentaje de mejora ya es muy pequeñito. Aún así, te da piezas de puzzle, te da llaves doradas y llaves plateadas. Por poco porcentaje que sea, esto puede ocurrir entre 3 y 4 veces al día. No gastes tus llaves doradas en conseguir skins si te faltan personajes. No te va a salir nada rentable y vas a poder avanzar mucho más rápido desbloqueando personajes. Ahora bien, si tienes llaves plateadas o llaves doradas que te sobran y tienes un biorama por desbloquear, te recomiendo que intentes conseguir alguna de esas skins a través de estas llaves, pues también te va a permitir subir el nivel de ese cerdito de oro. Si eres un caso o un jugador que tiene mil llaves de plata, ya tienes todas las skins de las llaves de plata y necesitas recursos como sea, recuerda que aquí, aunque las tengas todas, vas a poder seguir tirando para conseguir los recursos. No es una manera ultra eficiente, pero es una manera, entre comillas, gratuita hasta que salga alguna otra tirada de plata como fue los aspectos de Navidad. Si necesitas subir copas al principio, como me habéis dicho mucho en los comentarios, tengo mil copas, tengo mil 500, me cuesta mucho, recuerda que cada vez sois más jugando. Entonces, no te preocupes, no tengas prisa por conseguir los personajes porque entre los dos, tres primeros niveles de coleccionista, tenéis ya la posibilidad de crear buenas sinergias. Por supuesto, ahí entra ya el amigo Monta Puerquitos, que será el primer personaje que hay que desbloquear, pero esto te dará la posibilidad de empezar a enfrentarte a rivales un poquito más avanzados. Por supuesto, ve ahorrando, como he dicho antes, tu llave dorada para conseguir a ese primer Monta Puerquitos, que te va a permitir crearte los primeros equipos un poquito más avanzados y duros para subir en el ladder. Aún así, ¿quieres equipos competitivos? Como siempre digo, suscríbete, porque te voy a subir cada día a ser posible un equipo diferente para que puedas ir subiendo de la mejor manera posible. Muchos me habéis preguntado por los anuncios que te dan oro gratis en la tienda. La realidad es que no está habilitado en todos los países del mundo. Solo está habilitado en algunos en el que lo están probando, pero si lo tienes, te recomiendo fervientemente hacerlo. Son 12.500 de oro gratis que puedes conseguir con 5 minutitos de tu tiempo. Y hacedme caso, mirad, yo estoy con 15.000 de oro que ya me he fundido todo. Si eres un jugador veterano, quizás sepas esta, pero si no, también te sirve. Cualquier jugador que tenga ya alguna skin, como es aquí el fantasma real Dormilón, si ya tienes la recompensa, no digas, no me interesa conseguirla porque ya la tengo. Si consigues una skin que ya tenías desbloqueada anteriormente, te van a dar una buena cantidad de ricas gemas. Si hasta aquí te lo sabías todo, te voy a decir una cosa que aunque no me guste, es la realidad. Y es que el mini pass, por mucho que me duela decirlo, y aunque cueste su dinero, es una buena manera de conseguir una gran cantidad de recursos. Hablamos de gemas, hablamos de oro, hablamos de llaves de plata, hablamos de llaves de oro, incluso de llaves épicas. Por supuesto tienes el free pass, pero el final, el final final final, si nos venimos, son 7 llaves épicas. Que, aunque nos cueste mucho desbloquear a nuestra amiga Máquina Bélica, te da una cantidad de recursos muy interesante, como 15.000 de oro o 60 fragmentitos. Recordad que van a salir pronto unas cantidades de skins epicardas increíbles que he subido al canal, pero no las utilizaría para esas skins, por el único y mero hecho de que es mejor desbloquear Máquina Bélica. Y hasta aquí, me gustaría que me dijeras en los comentarios si te sabías todos los consejos, si hay alguno más que me puedas decir, porque oye, a lo mejor me dices, Samuel, no has dicho que si utilizas, yo que sé, todos los aspectos, también te van a dar recompensas, como hemos dicho, aspectos intrépidos, o hemos dicho, quizás cristales, para seguir avanzando en tus maquetas, que, por ejemplo, es lo que me ha pasado a mí, y que no puedo adornarla porque me faltan cristales. Por supuesto, si eres un jugador de nuevo avanzado, tendrás chorrocientos trillones de cristales para desbloquearlo. Yo, por mi cuenta, si os dais, además lo vais a ver, aunque tengo muchas skins, y estamos a nada de que salga el pescador de Lega 3 y el infiltrado, estoy intentando desbloquear cada vez más. Fijaros lo que acaba de salir aquí, ya las han habilitado, es decir, que tiene que quedar bastante poquito para tenerlas. Estoy intentando conseguirlas todas, aunque ya el revitalizado no esté, pero hay skins muy complicadas que nos van a dar un bio de rama por aquí. Fijaros, me falta un mini que peca por allá, otro peca por aquí, me faltan dos animales, etcétera, etcétera, etcétera. Con que todavía, fijaros, con que esté a un nivel bastante alto de coleccionista, tengo mucho que desbloquear y que hacer en el juego. Sin prisa, chicos, por supuesto, si tienes mucho dinero y eres millonario, puedes hacer así, ¡pum!, y comprarlo, pero la cosa no está todavía, no tenemos código Samuel, creador Supercell, por favor, Supercell, dame código de creador, y seguimos, por supuesto, haciendo todas nuestras misioncitas, que fijaros, ahí tenemos que ganar duelos, así que en el vídeo de mañana tendremos que ganar esos duelecitos, y, por supuestísimo, como digo siempre, dejarme comentarios, decirme qué más, ¿lo sabíais todo? ¿Eres un jugador avanzado? ¿Cuánto tiempo llevas jugando? Que el otro día, esto ya como curiosidad, vi que puedes ver cuánto tiempo llevas jugando en, en esta paginita, que la verdad que está gracioso, pero nunca me acuerdo cómo se mira, la verdad, el otro día lo vi, dije, ¡guau!, llevo, pero ya se me ha olvidado. De momento llevamos 2000 duelos, que están muy bien, aquí puedes ver tus repeticiones, esto ya lo sabemos todo el mundo, y me duele que solo tengo 33 avatares, la verdad, y me duele todavía más, que aquí ya no me den más recompensas, 33 de 30, y a volar, así que, nada, ya me dejo de enrollar, que estaréis diciendo, ¿este chaval me está dando un tutorial, o me está matando? Por favor, chicos, nos vemos mañana, de verdad, muy atentos esta semana, si has llegado hasta aquí, porque traigo la mega apertura, legendaria, de ojos azules, nos vemos, en el siguiente vídeo, bye bye.